Esto, Lucena, para que en nombre del Gobierno Nacional presente su saludo. Muy buenas tardes para todos. Presidente de Panam Sports, Nevenilich, muchísimas gracias por tenernos acá. Un cordial saludo a todos los miembros del Comité Ejecutivo de Panam Sports. Un saludo también muy especial a todas las comisiones, a todos los comités olímpicos que hoy se reúnen acá y, por supuesto, a los invitados especiales. Quiero ser muy breve, pero también muy enfático en el agradecimiento que el Gobierno colombiano, en nombre de su presidente Iván Duque, quiere reiterarle a Panam Sports por la confianza depositada en Colombia para albergar los primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia que tendrán sede en el departamento del Valle del Cauca y, más específicamente, en la ciudad de Cali. Es un agradecimiento, no sólo por lo que significa, pero también por la responsabilidad que genera para Colombia como país. Colombia en los últimos años ha demostrado ser una sede, primero, inequívoca, pero también importante, como lo hemos sido de Juegos Bolivarianos, de Juegos Centroamericanos y ahora que se nos pone este gran reto de estar en los Panam Junior Games, que es el cimiento de las futuras generaciones. Y por eso, en nombre del Gobierno Nacional, queremos reiterar y hacer o iniciar esta presentación diciendo que el apoyo es total, que el apoyo no sólo en recursos, en infraestructura y en logística serán siempre una prioridad durante los próximos tres años de nuestro Gobierno y que también queremos dejar un legado a la sociedad dentro de la impronta de lo que se ha denominado la economía naranja para la esfera colombiana. El presidente de Colombia, el señor Iván Duque, a través de la economía naranja, ve en el deporte una razón de transformación a través del emprendimiento, a través del turismo y a través del conocimiento. Y por esa razón, estos Juegos, que se dan para unas edades de nuestros atletas, donde están en su pleno desarrollo, significan también un eje de educación para lo que Colombia necesita hoy, que es la transformación del tejido social. De esa manera, y como lo reiteramos hace unos meses en Costa Rica, presidente y miembros de este Comité Ejecutivo, queremos decirles que Colombia siempre está lista y dispuesta con responsabilidad no sólo económica, con responsabilidad social, que es lo que nos interesa para una verdadera paz. Para una paz que sea sostenible en el tiempo para nuestro país y donde sabemos que el deporte se convierte en un eje fundamental de la sociedad para conseguirlo. Yo quiero terminar estas palabras presentando un corto video de lo que hoy se denomina en Colombia nuestro plan de gobierno Colombia, Tierra de Atletas. Un programa de gobierno que comenzará por el Pacífico colombiano. ¿Dónde? Vamos a hablar de besos. Pero no de cualquier beso. Vamos a hablar de estos besos. De estos que son capaces de hacer llorar al que los recibe. Estos que se ganan no en una cita si es, sino con esfuerzo, con sudor, entrego, talento. Estos que no se dan a escondidas, sino frente a miles que lo abandonan. Estos besos que se ganan saltando, corriendo, pegando, jugando. Eso es que realmente nos enamoran y nos hacen grandes. Así que si eres uno de esos deportistas colombianos que quieren dar su primer beso a una medalla, ha llegado Colombia, Tierra de Atletas. Porque enamorarse del deporte es enamorarse de un mejor futuro para Colombia. Estamos convencidos de que Colombia seguirá siendo una sede para cualquier tipo de juegos que se nos ponga la responsabilidad. Con eso quiero agradecer a esta asamblea por recibirnos, para reiterar nuestro compromiso. Y así quisiera darle la palabra al señor Baltasar Medina. Muchísimas gracias. Aplausos.